Con el objetivo de darle continuo al proyecto de mejoramiento del ato, es que la Junta de Desarrollo del Sur brindará un segundo desembolso a los ganaderos de la Cámara en esta parte. Como un primer desembolso se otorgaron 800 millones de colones, que ya fueron utilizados en diferentes proyectos. Ahora, para el presupuesto del 2016, en Jude Sur se incluyeron 1.600 millones de colones que se reforzará para los ganaderos en diversos campos. La intención es que cada día más productores se involucren y sean beneficiados. La región tiene experiencias muy positivas, comunes no tan positivas. Cabe rescatar que el esfuerzo que ha hecho la Cámara en este sentido, ubicada en Salamá, ha sido exitosa. Y ha logrado mejorar, por ejemplo, los pies de cría que tenían ellos en sus atos, han logrado manejar el sistema de atos, han podido incrementar incluso sus números de asociados y por ende ir mejorando la calidad de la ganadería. Este es un fondo especial que se asignará por parte de la Junta. Este es un fondo revolutivo que lo que buscamos es hacer una colocación muy específica, liderada por la Cámara hacia los productores que realmente han tenido un compromiso y que además desean mejorar sus atos. Entonces, en este momento lo que proyectamos es para nuestro presupuesto 2016, es que puedan contar con el seguimiento y la sostenibilidad de este proyecto y que puedan seguir avanzando. Asimismo, indicó la funcionaria que el segundo desembolso ya está enfocado en que los productores lo utilicen para mejorar el ato. Está enfocada en que podamos generar este fondo revolutivo, que ya no sea solo el manejo de pie de cría en el sentido para novillos, sino también que podamos incursionar en leche, que podamos incursionar en las calidades de tecnologías para generar no solo la leche como tal, sino todos los otros valores agregados que se pueden dar.